Recientemente, diferentes internautas están difundiendo el siguiente vídeo. Es realmente un conjunto de dos vídeos donde se muestra la desaparición de un avión. Un avión que están relacionando con el MH370, desaparecido en el 2014 por parte de Malaysia Airlines. Lo que se ve en el vídeo son imágenes térmicas a un lado, donde aparecen tres esferas que van dándole vueltas al avión hasta que, en un momento dado, una de ellas se separa y genera un destello. Un destello que hace desaparecer al objeto que nos hace plantearnos sobre si realmente hay algún componente ovni extraterrestre detrás de todo el vídeo. Vamos a analizar el vídeo porque, claro, podría ser real, podría ser falso. Eso es lo que ahora vamos a debatir y vamos a analizar exactamente las imágenes. Así que acompáñame en este programa. Vamos directamente con el misterio. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Como habéis visto, las imágenes son realmente impresionantes. Unas imágenes donde podemos observar como dos o tres objetos aparecen en pantalla y le van dando vueltas al avión, que luego desaparece en un extraño destello. Destello que en las imágenes térmicas se ve como una esfera de color oscuro, alegando a que no hay ningún tipo de calor a la hora de su desaparición. ¿Veis? Acaba de ocurrir. Claro, ¿de dónde han surgido estas imágenes? ¿Son ciertas? ¿Son falsas? ¿Están relacionadas con el MH370? Ya sabéis que toda la polémica de este suceso ocurrió en el año 2014, en marzo. Concretamente fue un Boeing 777 de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo, que desapareció justo en la ruta de Kuala Lumpur hacia Pekín. Generó un montón de incógnitas. Por ejemplo, el vuelo ascendía a 13.000 metros, bajaba a 7.000, volvía a ascender a 13.000, como si estuviese esquivando montañas. Además, en el radar se pudo observar, y de forma oficial, que apareció un segundo objeto llamado KAL 672, un objeto que volaba 5 veces superior a la velocidad de un vuelo comercial. Apareció varios segundos y desapareció. Y esto no lo veréis en el documental que Netflix fue. No sé si fue Netflix o otra plataforma mostró recientemente. Esto que os he dicho de KAL 672 es un objeto totalmente oficial que podéis comprobar en la ruta de aviones colocando el día del suceso. Bien, vamos directamente a esto. Esto viene de una usuaria de Twitter llamada CronoPiaTW. Ella dice que este video estuvo siendo difundido en el 2018, pero que lo borraron y ahora ha podido ser recuperado. También alega que este video está relacionado con otro. Otro de una serie de códigos que yo mismo, hace ya 5 años, mirad que joven estaba, yo mismo ya analicé. Unos códigos que os voy a poner ahora. No los voy a poner todos. Si os interesa, este es el título del video que subí hace 5 años. Y básicamente, a modo de resumen, esta señorita en Twitter relaciona el video con los códigos. Los códigos, había un usuario en internet que los pudo traducir, ¿vale? Los códigos decían lo siguiente. Una S, peligro, SOS, se requiere evacuar, precaución, no son humanos. Todos esos códigos, Sierra, Delta, Alfa, Noviembre, Golf, Eco, Romeo... Y constantemente se iban reproduciendo hasta que daba una serie de números que correspondían con una zona boscosa en la ruta del avión, antes de desaparecer. La S de antes de peligro, SOS, la S simbolizaba en la nomenclatura militar algo así como reproducción en bucle. O al menos explicaba la persona Uzumaki, se llamaba, que pudo traducir ese mensaje. Dicho eso, vamos a volver a lo que nos interesa realmente. Las imágenes de este video. ¿Qué os puedo contar? En primer lugar, no podemos asegurar de que sean del MH370. No podemos hacerlo, porque vienen de internet. No hay una fuente oficial exacta. Lo que sí que os puedo decir, bajo mi propia opinión y experiencia, es que el video está muy bien hecho. Está muy y muy bien hecho. Creo que está tapando mi cámara una parte importantísima del video. Me voy a poner aquí. Fijaos en el video de la derecha, ¿vale? Ahora cuando se reproduzca. Hay un puntero de un ratón. ¿Veis eso negro? Eso negro que ha aparecido y ha movido la cámara es el puntero de un ratón. Por lo tanto, este video está siendo grabado desde un capturador de pantalla. Y eso es muy sospechoso. Porque le da un poco más de no veracidad, pero sí de lógica al asunto. Como que se está grabando de una cámara de seguridad. Se dice que es de origen militar. Pero me llama tanto la atención que sea una captura de pantalla. Si fuese un CGI, la persona que hace un CGI, una manipulación digital, no se molesta en capturar la pantalla de su CGI, ¿verdad? Eso es para analizarlo en un punto clave. Ahora nos vamos al video de la izquierda, ¿vale? El trato térmico de los objetos también está muy bien hecho. Que se puede lograr, ¿eh? En el CGI, en el ordenador, se puede lograr darle propiedades térmicas a objetos inventados, ¿vale? Pero está muy bien hecho. Sobre todo cuando aparecen las esferas que dejan unos rastros de unos segundos de color rojo que desaparecen. A ver si lo podéis observar ahora. Justo cuando están las tres esferas, dejan en espiral unos rastros de color más oscuro, no rojo, más oscuro. Y obviamente las esferas se ven sin ningún tipo de calor. Están frías. Pero dejan algo en espiral. Los UAPs no se habían visto térmicamente con propiedades. Siempre eran fríos. Quizás el calor del avión está siendo reflejado en los UAPs. Es porque la parte que está dándole la cara al avión empieza a ganar temperatura. Es curioso, ¿vale? Muy curioso. Las imágenes parecen reales. Ahora bien, como os digo, se pueden catalogar como que son del MH370. No podemos asegurarlo. Lo que pasa es que esta señora en Twitter se ha causado un revuelo porque se ha hecho viral. Aparece ahora mismo en un montón de sitios. Y ella dice que son del MH370. ¿Qué pensáis vosotros, amigos? Yo ya os digo que no puedo descartarlas. Me llama la atención el rastro de calor. Está muy bien hecho. También las imágenes de cómo va rastreando una cámara muy grande. El avión, a la derecha, va rastreándolo porque, claro, con el rayito lo va moviendo. Y el objeto que aparece de la nada. Si os fijáis, mirad. Ahora me acabo de dar cuenta. El tercer objeto cae del cielo. ¡Oh! Cae del cielo a unas velocidades imposibles. Fijaos. En la derecha. El objeto cae del cielo en picado. Y se añade a esa flota de ovni triangular que le va dando vueltas hasta que en la explosión final desaparece. Y genera un círculo, una explosión circular. Si esto fuera real, vamos a ponernos en la piel o en la historia de que fuese real. ¿Serían extraterrestres llevándose al avión a otra dimensión? ¿A un lugar lejano en el espacio-tiempo? ¿Qué interés hay en esto? ¿Secuestrar a 239 personas? ¿Para qué y por qué? A ver, vuelvo a insistir que este vídeo que estoy haciendo es un análisis de lo que se está hablando ahora. Porque esto me lo está pasando mucha gente. Desde el 14 de agosto. Yo estoy analizando si esto puede ser real o no. Puede ser tan real como falso. Vosotros sacaréis vuestras propias conclusiones. Pero, si doy mi opinión, está muy bien hecho esto. Está muy bien hecho. Se me ocurre que una forma sencilla, entre comillas, de hacerlo sería con un simulador de vuelos. Hay videojuegos que son simuladores de vuelos donde el alto realismo hace casi indistinguible de un vuelo real. Ahora mismo hay videojuegos de aviones que parecen reales. Si tú le pones cámara térmica a un videojuego de estos, oye, se vería como esto, ¿eh? Así que no hay que descartar que sea una invención, un CGI. Sería lo más probable. Pero es que luego me despista a mí la imagen de la derecha, el puntero del ratón. Porque tiene toda la pinta de una cámara militar de seguridad y alguien que está mostrándolo. Al margen de lo que sea, sea verdad o mentira, es un misterio. Aquí lo tenéis, muy interesante. Y a vosotros, pues, sacadéis vuestras conclusiones, como siempre. ¿Qué habrá pasado con este vuelo? Yo siempre he mantenido la sospecha de que ha habido un interés muy grande por parte de la base militar Diego García, en medio del océano, cerca de la ruta. Que a lo mejor habría tenido que ver con el asunto. Recordemos que hay muchos misterios, como por ejemplo, después de la desaparición del avión, los familiares de las víctimas llamaban por teléfono. Y el teléfono daba tono. Hasta en un momento dado que ya no daba tono. Intentaron rastrear el GPS de los teléfonos y, extrañamente, no daba ningún tipo de posición. ¿Por qué daba tono? ¿Tenían batería? ¿Estaban encendidos? ¿Por qué nadie los cogía? ¿Los teléfonos? Y luego, el objeto que os he hablado, CAL672. Me recuerda mucho a varias series, Lost y Manifest, que son calcaditas de este misterio. Pues bueno, aquí lo tenéis, amigos. Como siempre, me despido. Desde aquí, el misterio está servido. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!